Amigos, recién terminó este taller especial de aplicaciones prácticas de la pedagogía de la intencionalidad con el coautor del libro homónico, Mario Aguirre, el profesor que además es presidente en este momento del Colegio de Profesores de Chile y ha venido con una delegación muy importante. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia? Has dado charlas en colegios, ayer en el Complejo Cultural Atlas y hoy en el Parque de Estudios y Reflexión Carcaraña con 100 participantes en un taller con mucho interés. Sí, bueno, yo estoy muy contento, ha sido una recepción excelente, hay mucha inquietud entre nuestros colegas educadores y educadoras de Argentina. La pedagogía de la intencionalidad es una propuesta humanista para llevar a la escuela, al aula, busca romper los moldes de la estrecha educación estandarizada, conductista, que hoy día está absolutamente en crisis. Los profesores y profesoras lo saben, que esa educación no está funcionando, no está resultando, los niños no la reciben bien y por lo tanto se necesita innovar, se necesita buscar algún paradigma nuevo en educación. Puede sonar pretencioso, pero nuestra búsqueda es apuntar hacia un nuevo paradigma en educación. Y hemos tomado las ideas del nuevo humanismo, del humanismo universalista también como se le conoce, como fuente conceptual, filosófica. Pero también hemos tomado aportes de educadores, históricos, Vygotsky, Freire, Paulo Freire, Humberto Maturana, Francisco Varela. Hemos tomado también aportes de la neurofisiología. Entonces, es buscar una rehumanización de la educación. No queremos más esta educación que solo prepara para el aparataje productivo, pero se le olvida al ser humano. Y nosotros queremos rescatar el centro de la educación como una herramienta de desarrollo humano integral y no simplemente para el aparato productivo. Es la primera vez que tenemos este honor de entrevistarte personalmente, pero hemos publicado algunos materiales que has publicado tú, o la salida de los libros, los eventos de la COPE, o la Corriente Periodógica Humanista Universalista. Mucho de esto se basa en este nuevo humanismo que se inspira en las ideas de Silo. Y Silo ha hecho grandes aportes para comprender cómo funciona la conciencia, ha complementado a otros autores anteriores sobre cómo funciona el psiquismo humano y el sistema de aprendizaje de la conciencia. ¿Es necesario leer a Silo, comprender los libros, por ejemplo, apuntes de psicología o, como decías, contribuciones al pensamiento para aprender sobre el espacio de representación y cómo trabaja? ¿Es necesario para poder comprender la pedagogía de la intencionalidad? Sí, nosotros planteamos una concepción de aprendizaje distinta a la del conductismo, ciertamente. Por eso se llama pedagogía de la intencionalidad, educando para una conciencia activa. Voy a parafrasear a Pablo Febre cuando él hablaba de la educación bancaria, que era como esta idea de la educación como que fuera un depósito, contenidos que se depositan en un ente pasivo, que sería el estudiante. Y nosotros eso nos parece que está ya agotado absolutamente. Y por eso hablamos de una conciencia activa, que ya Pablo Freire nos hablaba de que educador y educando se educaban mutuamente, estudiante y profesor se educaban mutuamente. Interactuamos en una relación entre sujetos. Y entre sujetos, estudiante y profesor, se va configurando el proceso de aprendizaje. Tenemos una concepción de aprendizaje que arranca de estas teorías de la psicología de la imagen, que las desarrolló Silo, y que efectivamente nos entregan unas herramientas muy formidables respecto de cómo se aprende. Las mismas neurociencias y la neurofisiología nos aportan todo el tema del desarrollo del sistema nervioso. Y es, en ese sentido, una propuesta educacional no conductista, por ponerlo de un modo reconocible. El aprender no es un simple acto mecánico, reflejo. La persona que se educa debe tener un interés y una intención hacia el educarse, cosa que cuesta mucho con la educación tradicional, y es entendible que las nuevas generaciones no sintonicen con ese formato tradicional, ciertamente. Y la nueva generación de docentes, y los que están estudiando la docencia con este formateo tradicional, también les cuesta un poco. Cuesta salirse ese formateo de la educación bancaria, de que yo sé mucho y tú no sabes nada, y yo tengo que llenarte el vacío de conocimiento. Y eso es lo que no va más, pero no se entiende por qué no va más a veces. No va más porque no funciona así el psiquismo humano. El psiquismo humano no es un receptáculo pasivo. La percepción siempre es activa. La percepción del mundo es activa. Mi relación con el mundo es siempre activa. El ser humano es una estructura de conciencia y una estructura psíquica que, en definitiva, hace que la intencionalidad, concepto definido por Brentano hace ya su buena cantidad de años, la misma fenomenología de Hürzer, los planteamientos de los existencialistas son parte también de nuestra fundamentación teórica dentro del libro. Los planteamientos de Ortega y Gasset, de Sartre, de Heidegger, el ser humano es un ser en el mundo. Nosotros reivindicamos en el libro la importancia de una fundamentación teórica porque, a partir de una fundamentación teórica, definimos una concepción de ser humano. Y, a partir de esa concepción de ser humano, también definimos un ideal de sociedad que aspiramos construir. La educación, cuando se ha metido únicamente en el tema de los contenidos y en el tema de las metodologías, por lo tanto, preocupado del qué hacer o el cómo hacer, ha olvidado el para qué hacer. ¿Cuál es el sentido de la educación? Nosotros tratamos de redefinir ese sentido y, básicamente, si tuviera que simplificar mucho el concepto, diría que la educación, su finalidad principal debe ser construir y formar buenas personas, en el sentido amplio del término. Y esas buenas personas, como consecuencia de su desarrollo de buenas personas, por lo tanto, de un desarrollo integral, de todas sus potencialidades y capacidades, a lo mejor va a ser más productivo, porque va a ser una persona más inteligente, más capaz de trabajar en equipo, más creativa, emocionalmente más equilibrada, socialmente más integrado, con una búsqueda de un sentido de vida trascendente y no simplemente sentidos pequeños. Más solidario también. Más solidario, socialmente más integrado, y eso significa, necesariamente, pasa por la solidaridad. En contraposición a la idea del ser humano como un productor y un consumidor, que, de alguna manera, está a la base de los formatos de educativos actuales, estandarizados, ranking, competencia, individualismo. Nosotros nos salimos de todo ese esquema en nuestra propuesta y por eso hablamos de un nuevo paradigma. Tremendo. Es difícil preguntarle algo más. Contame, ¿quiénes te acompañaron? Porque has venido con una delegación de colegas. Sí, vinimos siete profesores y profesoras, todos pertenecientes al Colegio de Profesores de Chile, todos ligados a la COPEU, la Corriente Pedagógica Humanista Universalista también. Y, de hecho, ellos dieron también unos talleres en el día de hoy aquí en el Parque Estudio Reflexión Carcaraña, que me parece fueron muy interesantes. Así es que, sí, nosotros creemos en la integración también latinoamericana, creemos en la necesidad de intercambio, más allá de las realidades particulares de cada país. Sí, estuvimos presentes y hemos sido testigos de cómo docentes primarios y secundarios, tanto de Chile como de Argentina, y de Argentina de distintas provincias y ciudades, y también de Chile, de distintas regiones, hablaban como si compartieran la misma realidad, las mismas problemáticas. Son bastante comunes las problemáticas, porque además el mundo se ha ido globalizando a partir de este modelo de mercado que se ha ido internacionalizando, y por lo tanto las políticas educacionales estas estandarizadas, conductistas, de ranking, competencia, individualismo, se han ido unificando en los distintos países, pero también los pueblos nos estamos unificando en la lucha y la resistencia contra esas políticas, por lo tanto no es extraño que coincidamos, que estemos en la misma búsqueda, y que finalmente por lo mismo sean tan ricos estos intercambios. Por último, temas sociales y temas de actualidad, con el tema de educación pública, educación privada, esa lucha fuerte que se está dando en Chile, ¿cómo va? Es una lucha difícil, en Chile la educación alcanzó ya el extremo de la mercantilización, la educación es vista ya como un bien de consumo, como un producto. Recordemos que los hermanos de Chile sufrieron el neoliberalismo mucho más años continuados que Argentina, y ahí lograron cambiar algunos conceptos como la educación pública, que dejó de ser pública prácticamente. Así es. Sí, sí, todos los conceptos de mercado han entrado muy fuertemente, no solo entregando escuelas públicas al mundo privado para su administración, sino que además incorporando dentro de lo público lógicas de mercado en su gestión, y eso ha sido muy nefasto. La educación chilena está muy dañada por esas políticas, pero como hay mucho interés en juego, no es fácil de cambiar. Ha habido una fuerte movilización en la sociedad chilena, algunos cambios hemos logrado producto de esas movilizaciones, pero falta mucho todavía, y ahí como gremio docente, que es el gremio que yo presido, también el Colegio de Profesores de Chile, estamos fuertemente empeñados en esa lucha, por cierto. Él como presidente del Colegio de Profesores de Chile es equivalente a un secretario general nacional de un sindicato en la Argentina, y bueno, y dentro de todo estás tratando de atajar todos los penales, como decimos nosotros en Argentina, desde el cargo siempre hay un problema, pero estás tratando de llevar estas ideas humanizadoras, revolucionarias, desde tu cargo. Sí, por supuesto, nosotros hemos tratado de darle a nuestra organización gremial una impronta no solo reivindicativa, no solo luchar por salario, que lo hacemos, por cierto, o por condiciones laborales, que por cierto puesto, que para mejorar la educación tienen que mejorar las condiciones de trabajo los docentes, y en esa lucha no dejamos de estar, pero agregamos a eso también una fuerte presencia en el debate educacional, en elaborar propuestas educativas, en realizar congresos pedagógicos, nuestros colegas docentes del país, en poner en propuestas estas ideas innovadoras también en la educación, nos interesa también la sala de clases, y lo que pasa con los niños chilenos, y por lo tanto le hemos dado también esa impronta muy fuerte al gremio, más allá de lo reivindicativo únicamente. Muchas gracias por esta nota. No, un gusto, por supuesto, conversar con ustedes, un gran gusto. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, un humanista de la primera época, ¿has conocido personalmente a Silo? ¿Seguís estudiando sus temas? Sí, por supuesto, yo tuve el privilegio, el honor de conocerlo personalmente, más de alguna vez conversar algún cafecito con él, y charlar de estos temas que son tan importantes, el tema de la evolución humana, el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo espiritual, y por supuesto, soy un gran estudioso y admirador de su obra, ciertamente. Compartimos eso entre muchos humanistas del mundo, y bueno, seguimos ampliando a los amigos, y difundiendo la obra de Silo cada vez que podemos. Gracias por esta visita, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, te pido que hagas extensivo este agradecimiento a todo el equipo que te acompañó, que ha compartido con nosotros sus experiencias, y ojalá se repita pronto. Un gusto, muy agradable venir para acá. Así que volveremos. Mario Aguilar, con ustedes Gabriel Gómez-Fiori en la nota, Irene Schmidt en la cámara. Gracias. 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 y y y y y y Gracias.